María Virginia Giorge, una madre de familia que llegó desde Quininde a la capital, solicita ayuda para su pequeña hija de solo 3 años, quien padece de una parálisis cerebral del 82%. La madre señala que en Esmeraldas hay varios casos de mala práctica médica. Los 3 años más dolorosos de mi vida y más difíciles. Me ha tocado sacar a mi hija en la madrugada, convulsionándome ya a punto de morirse 3 veces. Es el doloroso relato de María Virginia Giorge, quien llegó a la capital hace 7 meses de atrás, desde Quininde, con el objetivo de salvarle la vida a su pequeña hija, quien padece del 82% de parálisis cerebral, por una mala práctica médica, desde su nacimiento. Y llegaron unos irresponsables y solamente porque no les dio la gana de atenderme porque no fue otra cosa. Pienso que hay una mujer que ya llega con labor de parto, usted tiene que atenderla en el momento, no tiene por qué llegar y mandarla a una habitación. La pequeña Shirley Jaramillo tiene 3 años de edad. Además de su parálisis, ella padece de una incesante neumonía, que le produce gran cantidad de flema, que no le permite respirar correctamente. Por ello, su madre Virginia, mediante una máquina de filtración, limpia el interior de su cabeza y pulmones. Un niño que entra en una convulsión, le puede dar un paro cardíaco. Según los médicos que tratan el riesgoso problema de Shirley, la neumonía puede ser controlada y suprimida, siempre y cuando la pequeña se someta a 5 dolorosas sesiones de succión. Yo no tengo los recursos para poder hacerle tratamiento a mi criatura. ¿Cuántos tratamientos necesita? Son 5 sesiones que hay que hacerle a la criatura. ¿Cada sesión? 3 mil dólares. Lo lamentable es, según Virginia, que llegó desde Esmeraldas para hacerle tratar a su hija. Este problema es constante en su provincia y existen varios casos similares que no son denunciados. En Quinindé y Esmeraldas son, yo creo que es el pan de cada día. Y nadie hace nada, las autoridades no hacen nada. Si está en sus manos colaborar con la pequeña Shirley, comuníquese a los contactos. 099-380-4836. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.